En esta época de fin de año toca evaluar cuánto ha sido la inversión en los diferentes municipios. El gobierno nacional ha invertido más de 4 mil millones de bolivianos solamente este año en el municipio del Alto en obras. Para hablar de este tema está junto a nosotros el concejal de ese municipio, Juanito Angulo, a quien le agradecemos. Diego, muy buenos días. Un saludo especial a nuestros televidentes de Aviala que nos ven a lo ancho, a lo largo del país. Hablemos acerca de estos más de 4 mil millones de bolivianos que ha invertido el gobierno nacional este año en el Alto. Efectivamente, Diego, es importante informar a la población porque hay algunas personas que mal informan la ciudad del Alto o desinforman a la población cuando dicen que el Alto dio todo para que estemos en este proceso de cambio. Efectivamente, en el 2003 el Alto protagonizó, el Alto tumbó a los gobiernos neoliberales. Y dicen enfrente a esto de que el presidente se olvidó de la ciudad del Alto. No es así. Solamente, por ejemplo, en esta gestión, 2018 el gobierno, el presidente Morales, ha destinado para inversión de proyectos en obras. 4 mil 769 millones de bolivianos. Sin contar del año pasado, porque el año pasado se entregó un estadio norte de la ciudad del Alto, se entregó, hoy este año se entregó lo que es el teleférico, la línea morada, la línea azul. Se entregó modos educativos el año pasado, etc. Pero sin contar eso, las nuevas inversiones que vienen, por ejemplo, ¿para qué destinó el gobierno central para este año? 10 módulos educativos para los diferentes distritos municipales que se están construyendo. Con eso estamos más de 40 módulos educativos que se están, ya 30, ya totalmente ejecutados al 100%, y esos 10 que recientemente este año se han iniciado, que al año se van a entregar, que tienen inversión de 47 millones de bolivianos. Institutos tecnológicos para la formación técnica de los jóvenes bachilleros, uno en el norte de la ciudad del Alto y otro en el sur de la ciudad del Alto, que tienen inversión de 43 millones de bolivianos. Los mercados, esa hermana, o sea, el Alto, casi el 70% son gremiales, son comerciantes que hacen actividad económica en las ferias, en las plazas, y para que no estén sufriendo en tiempos de lluvia, en tiempos de sol, en tiempos de frío, ¿no? Porque están totalmente a la interperie, ¿no? Entonces, por eso es que sigue tan, porque el año pasado entregó más de cuatro módulos educativos, digo, módulos, mercados campesinos, y ahora nuevamente este año se inicia cuatro mercados campesinos en los que tienen inversión de cerca de 20 millones de bolivianos en los distritos de la ciudad del Alto, en los setados, para seguir mejorando, para que el vecino o vecino no esté comiendo polvo, tierra, en tiempos de seco, porque, o como en esas épocas, están ya en las calles totalmente con barro, charcos de agua, ¿no? Entonces, seguir mejorando las vías, 70 millones de bolivianos, que es la quinta fase de los setados, el hospital oncológico del tercer nivel del sur de la ciudad del Alto, que tiene 480 millones de bolivianos, que este está avanzado, está avanzando más del 80% del avance, esperamos ya contar en el mes de marzo del siguiente año. Para el aniversario. Para el aniversario, efectivamente, para el aniversario de la ciudad del Alto, y al 100%, ¿no?, el hospital que, de hecho, también va a coadyuvar con lo que es el Sistema Único de Salud, ¿no?, que tiene inversión de 480 millones de bolivianos. Y el otro proyecto que también el presidente ha impulsado a nivel departamento de La Paz, que es de garantizar el agua, ¿no?, a la ciudad del Alto, y si es posible, a la ciudad de La Paz, y también a las provincias, a lo que son colindantes a la ciudad del Alto, ¿no?, el proyecto multipropósito Peñas, que tiene inversión de 960 millones de bolivianos. El Hospital de Medicina Nuclear, ¿no?, para el tratamiento de las enfermedades que tienen de cáncer, ¿no?, que tiene inversión de 350 millones de bolivianos. Tinglados, polifuncionales, canchas de césped sintético sigue fomentando la actividad deportiva, ¿no?, que tiene más de 20 millones de bolivianos. Total, solamente 400, o sea, en este año 4.769 millones. No están contemplados los proyectos, o sea, las obras, los que son de servicios básicos, conexión del gas domiciliario, conexión del alcantarillado domiciliario, que directamente también está invertiendo. No están, solamente son estas infraestructuras en educación, en salud, en agua, en mejoramiento de vías, y eso principalmente, ¿no?, y otros proyectos sumados, otros proyectos más, estamos más o menos cerca de más de 5 mil millones de bolivianos que este año ha invertido el gobierno central en la ciudad de Alto. Y haciendo, comparando con el municipio, comparando con el municipio, el municipio tiene este año en inversión 1.452 millones, 1.452 frente 4.769, es tres veces más aproximadamente el gobierno central que está invertiendo. Aparte, aparte... Pero esto es lo que está, estos 1.400 millones son los presupuestados, habrá que ver cuánto va a ser la ejecución. Efectivamente, al 31, estamos esperando al 31 que concluye, al 31 va a tener que informar la alcaldesa de la ciudad de Alto, cuánto ha ejecutado, de 1.452. Esperamos que no infle, como el año pasado ha inflado a más de 85% la ejecución. ¿Por qué lo infla, Diego? O sea, este año igual va a inflar, porque la alcaldesa se ha acostumbrado a pagar después de un año, después de dos años, a las empresas que han ejecutado los proyectos. El año pasado... Se pagó en algo el 2016 y se pagó el 2017. Efectivamente, este año, por ejemplo, más de 200 empresas han estado todo el año reclamando y pidiendo a la alcaldesa el pago de las obras ejecutadas, ¿no? Más de 200 empresas, ¿no? Algunos les ha pagado y algunos recién se les está pagando, ¿no? Recién se les ha pagado. Entonces, eso quiere decir, todo lo que es el presupuesto, el presupuesto programado para esta gestión 2018, en lugar de ejecutar las obras zonales, obras digitales y los proyectos plurianuales, o sea, va a inflar con las deudas que tenía pendiente de la gestión 2017 e incluso de la gestión 2016, imagínense. Eso lo dice, lo conoce, yo les he dicho a las empresas, hagan valer sus derechos a las instancias pertinentes, ¿no? Hacer... O sea, hay un contrato. Si el municipio o una de las partes incumple y claramente establece las penalidades, pero sin embargo, eso es lo que va a inflar. Seguro que va a decir al 31 de la alcaldesa de Chepetón, hemos pasado más de 80%, como siempre, el año pasado. O sea, ha sido una ejecución histórica, pero no podemos ver en las zonas, en los distritos, sigue, continúa abandonadas las obras. Entonces, ¿dónde ha sido la plata al final? O sea, nos preguntamos. Obviamente, una parte se van en esas deudas, ¿no? Y otra parte, obviamente, no sabemos dónde se está yendo, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede establecer en consecuencia, Diego. En el alto, el gobierno, el presidente no se olvida del alto. Está invirtiendo en proyectos educativos, en proyectos de salud, en proyectos de mejoramiento de vías. Y para el año también otra inversión va a haber, ¿no? Aparte de estos mil, de cerca de 5 mil millones de bolivianos. Y además, se va a construir con una inversión superior a los 2 mil millones de bolivianos, un centro de investigación y desarrollo de tecnología nuclear que tiene que ver con este avance y este salto del país a la producción de energía nuclear con fines pacíficos y, más que todo, con fines médicos. Efectivamente, el alto, desde el alto se convierte, el alto se convierte en una ciudad, hay un desafío en el alto, ¿no? Se convierte en una ciudad industrial y tecnológico. Industrial tenemos el campo, industrial tenemos el lugar del que es Cayutaca. Ahí el gobierno igual ha implementado lo que es el proyecto de fabricación de tuberías, fabricación de telas de yacana, ahí está funcionando, ¿no? Y con este centro de investigación nuclear, efectivamente, no solamente es el tratamiento del cáncer, sino el fomento a la formación de talento humano. O sea, se forman jóvenes científicos en esta institución. Esperamos que al 2021 ya tengamos también el centro de investigación nuclear. Preservar y conservar los alimentos, los productos que producimos. Desde el alto, desde Bolivia, exportar a otros países nuestros productos, el plátano, la manzana, diferentes productos que producimos, ¿no ve? Entonces, ya ha hecho con otros, ¿no? Estamos exportando, por ejemplo, recientemente, cerca de 40 toneladas de quinoa se ha exportado, carne, soya se está exportando, pero otros productos no podemos exportar porque necesitamos esto de centro de investigación nuclear. Porque uno de los objetivos es conservar esos productos. Porque si podemos exportar, por ejemplo, a China un producto de estos, un plátano, en el medio camino ya no puede, ya no, ya se desabastece. Claro, eso es por las normas sanitarias también de otros países. Efectivamente, otro aspecto. Entonces, creemos que esto va a ser a lo futuro, que también va a traer inversión, va a traer, mejor dicho, generación de recursos y también generación de empleos para el pueblo boliviano. Concejal, aprovechando que está acá un tema que fue, que sonó bastante en la ciudad de El Alto, fue la no construcción, diríamos, y los problemas en torno a la terminal de buses. Es decir, también a la empresa constructora se le debía un dinero, había paralizado la construcción de esta terminal de buses, que era la más grande del país. ¿En qué quedó eso? Mira, a ver, de manera general, quiero aprovechar esto. Estamos cerrando la gestión del 2018 en la ciudad de El Alto. En esta gestión no ha dado respuesta a la población. Hay mucha demanda en tema educativo. En El Alto tenemos 473 unidades educativas. En esta gestión 2018 solamente ha podido atender a 17 unidades educativas. Implica más o menos cerca del 88% de que no han sido atendidas las unidades educativas. Han quedado sin atención, sin presupuesto, 456 unidades educativas del total de las unidades educativas que cuenta El Alto en educación. En proyectos zonales, El Alto tiene 951 zonas, 951 zonas que tiene su recurso, tiene su POA, de los cuales ha ejecutado, ha dado el presupuesto a 348 zonas, quedando sin presupuesto o sin proyecto 603 zonas en la ciudad de El Alto. Es el que vale un porcentaje, o sea, más de 70% de las zonas de la ciudad de El Alto en este 2018 no ha podido ejecutar o no ha podido dar respuesta por parte de un sitio. Lo que me decía es ahora, los proyectos plurianuales, el terminal metropolitana, ese terminal tiene que haberse entregado el año pasado en enero. De enero ha ampliado a diciembre del año pasado y de diciembre del año pasado ha ampliado a este diciembre de 2018. El 31 sí o sí se entrega el año pasado, dijo la alcaldesa Olacha Petón, pero este proyecto no pasa su ejecución física del 50%, está abandonado. No solamente el terminal metropolitano, el Hachauta, el Palacio Municipal, que tenía que haberse entregado el año pasado y lo propio ha sido un compromiso el año pasado o a principios de este año que en septiembre de este año iba a entregar lo que es el Palacio Municipal, pero no pasa de 62% de ejecución. Es más, todavía este año ha quedado sin presupuesto el Hachauta, o sea, ya no tiene un presupuesto, ya ha suspendido totalmente lo que es la ejecución física del Hachauta. No solamente de eso del estadio, la construcción de la curva norte y sur del estadio, Cosmo 79, no ha podido mover ni una piedra este año. El pavimento Avenida Versalles, Avenida Babilonia, este año ha quedado abandonado. El cementerio general de la ciudad, que constantemente hemos tenido problemas este año, por ejemplo el cementerio Mercedario o el cementerio Héroes de 2003, que se han enterrado muchos hermanos y hermanas, pero necesitan mejoramiento, ampliación, pero acá tampoco no ha dado ninguna ejecución o actividad física de estas obras. Y el otro que es el matadero municipal, de los hermanos carniceros, que también se ha comprometido la alcaldesa de ejecutar, pero ha quedado abandonado. No solamente eso, paso desnivel en Vallivian, no hay nada, paso desnivel en lo que es Avenida Hernández, tampoco está abandonada, en la avenida, lo que es la avenida 6 de Marzo, y Cruz Iviache también tenía que haberse ejecutado, que es el paso desnivel, totalmente abandonado. Entonces, los proyectos zonales, proyectos educativos, los proyectos plurianuales, hoy están totalmente descuidadas, no hay atención objetiva y pertinente por parte del municipio, bueno, hoy han quedado muchos proyectos sin presupuesto. Y estaremos atentos a cuál va a ser el informe de la alcaldesa respecto a este año. Muchas gracias, concejal, ha sido un placer como siempre tenerlo acá. No, a ti, Diego, esperamos también, bueno, informando y también decir a la Ciudad del Alto, el día 2 de enero, el día miércoles, la siguiente semana, se inicia con la inscripción para ser parte del Sistema Único de Salud en los hospitales de primer nivel, ¿no? En el Alto, sí o sí, ya se ha coordinado, el día de hoy hemos tenido reuniones, el cual se ha quedado el día 2 de enero, sí o sí se inicia, ¿no? En los hospitales de primer nivel. ¿Cuál es el requisito? El requisito simplemente es cédula de identidad y una fotocopia de factura de luz, agua, y así iniciamos en la Ciudad del Alto. Gracias, Diego. Y así va a iniciar el Sistema Único de Salud. Vamos a estar nosotros con las cámaras de Avillaya, la televisión, haciendo el seguimiento correspondiente, viendo cómo la gente se va a ir inscribiendo a este Sistema Único de Salud a partir del miércoles, como bien nos decía el concejal del municipio del Alto, Juanito Angulo, lo que en los centros de salud de primer nivel, con la fotocopia de algún servicio, sea luz o agua, más el carnet de identidad, se va a dar inicio a la inscripción al Sistema Único de Salud.